Para ti, el corazón de caporaje El amor de las morenas es fuego Quema, quema, quema Como una arena en el desierto Queda, queda, queda Como el amor de sincero, morena Queda, queda, queda ¡Sí! ¡Este es un clásico! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Llega a vivir sin ti! ¡No puedo! ¡Llega a vivir sin ti! Con la salla te conocí Tu piel es fuego negra y mi piel Ya ven mi cuerpo como papel Ya ven mi cuerpo como papel Fuerte, que se escuche fuerte, vamos a ver Ya sé el ritmo sabroso que queda Eso, una vez más, pero con fuerza y ganas Como al sol de verde, cierto, morena Así, mi negra Y bailando con fuerza y pasión Y ahora Amante todo dejándome solo Te amaré, mi amor Que hasta después de la muerte Nunca por ti es sincero ¡Hasta el fondo de mi corazón! ¿Para qué quiero todo lo que yo tengo? Si no tengo tu amor Nunca por ti es sincero Que hasta después de la muerte Te amaré, mi amor ¡Esto es para ti! Para olvidar tu querer ¡Puerta! 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 Para olvidar tu querer ¡Puerta! Para dejarte amar Y gritar tu querer tomar Te quiero cada vez más ¡Puerta! ¡Puerta! Quiero que al morir tus ojos Colore por ese amor Que nunca supiste amar ¡Puerta! 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 ¡Apuesta! ¡Encopia! ¡Fuerza! 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 ¿A ti te gusta bailar y capujar? ¡Fuerza, fuerza! ¡Vamos a encontrar! ¡Fuerza, capujar! ¡Fuerza, fuerza! ¡Y no puedo más! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! ¡Suscríbete!